Esta mañana fue abordado el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada por los diferentes medios de comunicación. Para darnos mayores detalles al respecto, Jocelyn Rojas desde Control de Estudios nos cuenta. Muy buenas tardes, Jocelyn. ¿A qué temas se refirió José Adana Guerri? Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, Aminta Ramírez. Y efectivamente, dentro de los temas que el presidente del COSEP se refirió, está el titular de la empresa privada respondió al discurso del presidente Daniel Ortega, donde tildó de terrorismo económico los paros nacionales que han realizado algunos empresarios con miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Dentro de los otros temas que también abordó es referente a los rumores que existen entre un posible acuerdo por debajo de la mesa, entre el sector privado y el gobierno. Según la información, él asegura que es falsa y que de las 10.000 manzanas de tierra que se adueñaron, pues algunos simpatizantes del partido de gobierno, dice que solamente han entregado 2.000. Pero vamos a escuchar parte de las declaraciones que brindaba esta mañana. Afectados, que no sigan siendo afectadas con la situación política. ¿Se ha especulado que hay acuerdos con el gobierno para que se estén dando los desalojos en las tomas de tierra? Yo creo que eso es siempre un manejo que va a haber de personas que realmente no hacen el trabajo correcto. Creo que desde el periodismo tenemos que ser en esto también serios y responsables en cuanto al tipo de preguntas que se hacen. Han habido más de 10.000 manzanas, alrededor de 10.000 manzanas que han sido tomadas. Hemos sido claros en señalar que apenas hay unas 2.000, entre 2.000 y algo más que se han devuelto y que hay que devolver todas. Entonces estamos lejos de que podamos volver a hablar de que hay una normalidad desde el punto de vista de la propiedad privada, cuando la inmensa mayoría de estas manzanas siguen sin devolverse sus dueños, indistintamente de quienes sean los dueños. ¿Cómo toman las amenazas del presidente Ortega contra el sector privado? Yo creo que el sector privado ha trabajado y va a seguir trabajando por el país y eso es por lo que nosotros estamos abocados. ¿Qué mensajes dan otras personas? Ese es un derecho que tenemos los nicaragüenses en este país, que ojalá ese derecho lo tengamos en realidad para todos, no solo para el gobierno que pueda dar ese tipo de mensajes, sino que todos podamos tener en Nicaragua la oportunidad de dar los mensajes siempre que sean en el marco del respeto. Y desde ese punto de vista, por eso les mencionaba el producto que se va a presentar hoy. Si queremos realmente que la economía mejore, pues obviamente no va a ser con amenazas, que la economía va a mejorar. El crimen de negocios necesita de confianza, de certidumbre y para eso necesitamos entender que un acuerdo político es necesario, no son las amenazas las que van a hacer que el país camine. ¿Los avances de la nicaragüense en Washington? ¿Qué opinan? Son procesos que se están dando ante la falta de voluntad política del gobierno de la república. En cuanto al diálogo, ¿ya hay respuestas por parte del gobierno o voluntad de poderlo retomar el diálogo nacional? Eso es una pregunta que hay que hacérsela a los obispos. ¿Tienen temores de convocar a un nuevo paro nacional con las amenazas del presidente? Nosotros no estamos aquí hablando ni de temores ni de amenazas. Los paros son acciones que se han tomado de acuerdo a las circunstancias y así va a ser y va a seguir siendo esa una decisión del sector privado. Va a ser una decisión que no va a estar sujeta ni amenazas ni chantajes de nadie. ¿Van a retomar los paros nacionales? No puedo decir nada más que eso. Bueno, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, José Adán Aguirre, aseguró categóricamente que con amenazas hacia el gremio empresarial no se solucionará la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde el pasado 18 de abril. Regresamos a estudio. Aminta Ramírez.